por los salones, por lo del concurso, no dijimos pues cuál era el premio ni nada de eso porque realmente preferimos que ustedes pues como que se esfuercen por hacer las cosas, no tanto eso sino además porque corresponde por aprender, por aprender acerca de la Virgen María. Y pues no es que tengamos grandes cosas así, lo importante es el detalle y recompensarles pues ese esfuerzo que ustedes han hecho. Nosotros los escogimos a ustedes como el altar ganador. Si de pronto dicen que es el quinto B, no es que hubo una confusión. Ya entonces, pues sí, simplemente hubo una confusión porque nosotros tenemos en cuenta aparte de venir a lo que ustedes sabían de la Virgen María, era pues también el altar y lo que habían hecho y haciendo referencia a la vocación. Entonces, me pues perdonarán por el pequeño detalle, es muy pequeño. Lo importante es simplemente que pues ustedes realmente, sí, se merecen el premio y felicitarlas por eso. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.